hola justo estaba jugando con el tangram que está formado por figuras geométricas y vosotros sabéis calcular el área de las figuras geométricas podríamos hasta calcular el área de una pirámide de Egipto el área es la cantidad de espacio que ocupa una figura y su unidad de medidas son los centímetros cuadrados así que para calcular el área de una figura tendremos que saber cuánto miden sus lados en el caso el cuadrado es muy sencillo porque todos sus lados son iguales su área se calcula multiplicando su lado al cuadrado así que si vemos este ejemplo veremos que 5 por 5 es 25 por lo que esa es su área 25 centímetros cuadrados pero por qué pues porque cuando un número está elevado al cuadrado significa que tiene que multiplicarse una vez por sí mismo pero no siempre es tan fácil calcular el área de las figuras geométricas ya que hay otras fórmulas matemáticas más complejas porque no todas las figuras tienen la misma forma y cómo se calcula el área del triángulo pues bien el triángulo se calcula con base por altura que es la misma fórmula para calcular el área del rectángulo que ocurre que el triángulo siempre ocupa la mitad del rectángulo por lo que a b por h tendremos que dividirlo entre 2 y en el caso que estamos viendo veremos qué base es 5 por 8 que es la altura que sería igual a 40 y si se divide entre 2 nos quedan 20 centímetros cuadrados ese es el área del triángulo además tenéis que recordar que el triángulo siempre representa la mitad de un rectángulo o de un cuadrado en el que se inscribe y ahora vamos a calcular el área del círculo para ello tenemos que saber qué es el número pi que se representa con 3,14 y diréis pero esto qué es pues muy fácil es la cantidad de veces que cabe el diámetro del círculo dentro de su perímetro y siempre es el mismo número 3,14 porque es la medida que tiene siempre y como sobra ese cachito de 14 se le añade al número 3 pero en realidad el número pi es mucho más largo sólo que nosotros utilizamos una versión corta en realidad es 3,14 16 95 60 35 y nos queda otro dato el radio del círculo el radio es la distancia que hay desde el centro de nuestro círculo hacia el extremo y el área quedaría como pi por radio al cuadrado en este caso con el círculo que tenemos como su radio es de 15 la fórmula sería área es igual a 3,14 por 15 al cuadrado que es 225 por lo que 3,14 por 225 es igual a 706 con 5 centímetros cuadrados pero ahora vamos a complicar un poquito más la cosa vamos a calcular el área de un polígono regular en este caso de un hexágono la fórmula para hallar el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2 y recordemos el perímetro era la suma de todos los lados de la figura mientras que el apotema es la distancia menor que existe entre el centro de la figura y uno de sus lados entonces para hallar el área primero tenemos que saber cuál es el perímetro de la figura nos falta ese dato y la fórmula para hallar el perímetro era el número de lados de nuestra figura por su base en este caso al ser un hexágono tenemos seis lados por 3 con 1 que es la base y el resultado es 18 con 6 ya tenemos el perímetro y ahora volvemos a la fórmula del área porque ya tenemos calculado el perímetro entonces sería perímetro 18 con 6 por el apotema 2 con 68 que es igual a 49 con 84 y esto lo dividimos entre 2 y nos da 24 con 92 esa es el área de nuestro polígono regular y porque esto es así nos recuerda un poco esta fórmula a la del triángulo pues sí lo que ocurre es que hemos dividido el polígono regular en seis triángulos iguales e imaginarios y lo que se ha hecho es multiplicar la base de uno de ellos por 6 y así se calcula el área del polígono regular entonces si nos fijamos esta fórmula sirve para calcular el área de cualquier polígono regular de un pentágono de un octógono venga que ahora es vuestro turno porque no calculáis el área del campo de fútbol de la rosaleda venga os doy una pista de base se mide 68 metros y de altura 105 venga que es muy fácil hasta aquí el vídeo de hoy podéis contactarnos en el 656 60 85 14 nos vemos pronto en aprender con onda adiós y